hola mi gente miren hoy lo que hemos preparado para comer hoy hice un rico pollo a la coca acompañado de una ensalada esto será lo que comeremos hoy en este día así es que espero que les guste y ustedes también pueden preparar que Dios los bendiga y una rica comida tomaremos hoy